Amigos de Locos por el Claudio, este sistema de sonido lo trae una Silverado, que es de aquí de San Felipe Torres Mochas. Aquí están los negocios del propietario, ahí pueden checar las tarjetas. Son dos bajos de 15 pulgadas, que son Sundown. Ahí están los dos subwoofers en una caja acústica ventilada, y son alimentados por este amplificador Tarantz. Amplificador Tarantz, modelo MD-8000.1. Y ya los medios están alimentados por este amplificador Eleven Audio. Es un Eleven Audio, y allá tenemos un Sion, que está para los agudos, que son los drivers y los tweeters, que están allá en la parte superior. Los medios son Sion, por ahí se ve un restaurador de bajas frecuencias, que es War Audio. Ahí se ve el cableado de alimentación de los amplificadores. Esa es la unidad principal, que es de la marca Alpine, tamaño de Honda. Y aquí, en la zona del motor, se encuentran las dos baterías, que alimentan el sistema de sonido. Con sus respectivos porta fusibles. También son Eleven Audio, ahí se alcanza a ver. Y ahora sí amigos, los dejamos con un demo, para que se dé una idea de cómo se desempeña este sistema de car audio, en una Silverado. Que de hecho compitió en la categoría de 5001 a más watts, y pegó 146.0 decibeles. Un equipo, ni que sigan hablando, no ha sido fácil, si supieran de dónde empecé. Los billetes suplicando, nada ha sido regalado, nada ha sido regalado, aunque de cara que fuerte. Un equipo, todo un piscina, una pistola y también un Escar largo. Son unas cuantas armas que tengo en mi colección.